Los cacahuetes, también conocidos como maní, cacahuete o cahuate, son en realidad legumbres que habitualmente se confunden con frutos secos, originarios del sur de Bolivia. Aún tienen el estigma de ser un alimento que engorda. No obstante, cada vez se están popularizando más dentro de las dietas saludables gracias a su composición, que cuenta con vitaminas, minerales, ácidos grasos y antioxidantes naturales. Pero la pregunta es, ¿los perros pueden comer cacahuetes y mantequilla de maní? Te lo explicamos en este nuevo vídeo de Experto Animal. El maní es un alimento rico en ácidos grasos naturales y antioxidantes, como el omega-3 y el omega-9, que ayudan a prevenir el daño celular y los problemas cardiovasculares. De hecho, gracias a la acción de los radicales libres, se evita la acumulación de placas de colesterol LDL, el llamado colesterol malo, en las arterias. Es beneficioso para los cachorros, que están en pleno crecimiento, así como para los perros mayores, que necesitan prevenir el desgaste muscular y otros síntomas asociados a la vejez. A pesar de estos beneficios, se debe tener en cuenta que los cacahuetes destacan también por su alto contenido calórico. Como resultado, el consumo excesivo puede conducir a un rápido aumento de peso en el perro, favoreciendo la aparición de síntomas asociados con el sobrepeso y la obesidad en los perros. Además, es importante señalar que los perros no deben comer alimentos fritos con sal o azúcar. Pero antes de explicarte las distintas formas de dar este alimento, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todo lo que compartimos. Como iba diciendo, ¿Cómo ofrecer cacahuetes a un perro? Es esencial quitar la cáscara, ya que puede causar molestias gastrointestinales y bucales. Lo ideal es dar el maní crudo, ya que de este modo conserva todos sus nutrientes. No obstante, el perro también puede comer maní tostado al horno y sin cáscara, siempre que no se añada sal o azúcar. Evitaremos en cualquier caso los cacahuetes fritos, salados o caramelizado. Podemos ofrecer una pequeña dosis de cacahuetes crudos sin sal como recompensa cuando realicemos una sesión de adiestramiento empleando el refuerzo positivo. Podemos dar unos 10 cacahuetes en perros grandes, 5 en perros medianos y 2 en perros pequeños, moderando el consumo a 2 o 3 veces por semana. Además, una vez finalizado el entrenamiento, calcularemos las calorías de las dosis ofrecidas y retiraremos una pequeña cantidad de la cena o la comida de ese mismo día a nuestro perro. También podemos utilizar la crema de maní en nuestras recetas caseras. Por ejemplo, elaborar tartas de cumpleaños para perros o cupcakes caseros para perros. ¿Te interesa saber cómo hacerlo? Aquí arriba te dejamos una tarjeta en la que te mostramos cómo hacer cupcakes para perros de pollo con mantequilla de cacahuete. Mmm, interesante, ¿no? Ahora ya sabes que los cacahuetes sí son saludables para los perros y cómo puedes añadir este ingrediente de forma saludable a su dieta. ¿Ya lo has probado? ¿Vas a hacerlo próximamente? Déjanos tus comentarios y no olvides darnos un like si el vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima, expertos!